hola hola bienvenidos a mi canal para muñecas en esta ocasión haré este baño completo para mis muñecas miren está súper bonito y es poco común porque es un baño navideño algo que no es muy normal ver pero la verdad es que está súper bonito a mí me encantó y es súper facilito de hacer aquí tiene algunas cositas que hice en otro vídeo como la esponja y todo así esta corona que no va aquí pero quedaba bien con la decoración y el papel de baño y todo esto el dentrífico y el cepillo de dientes listering y todo yo lo hice en otro vídeo que se lo dejaré la información y esta esponja es de almohada del relleno y la verdad es que me encantó mucho mi baño recuerda suscribirte compartirlo y darle la campanita para que te notifique cuando subo un vídeo yo para este baño voy a utilizar estos tres en base que tengo aquí con esto lo haré todo el baño mira yo voy a utilizar este para el inodoro que es un bote de leche condensada este yogur y la tapa para el espejo y para la pila y este voy a usarlo para la bañera mira son botes fáciles de conseguir este es de lavar la ropa un jabón y yo lo que empezaré haciendo será que le quitar el letrero que la verdad es que me dio un poco de brega porque está como tatuado no está pegado voy a empezar con un lápiz y voy a marcar como yo quiero que sea mi bañera yo le estoy marcando pero si tú quieres puede ayudarte con tu muñequita la pones y después le hace la marca por debajo del pecho de la muñeca así yo lo voy a cortar con mucho cuidado de no cortarme yo estoy usando un cúter y después que lo tenga cortado así me queda trato que el otro lado quede igual mira yo voy a meter mi muñequita para que tú veas que cabe bien y para el baño voy a utilizar el otro bote compruebo la altura de los pies de mi muñequita así con los pies doblado y corto por aquí mira después que yo corte me quedo torcido así que yo lo voy a emparejar con la ayuda de mi tijera y así me queda la otra parte también la voy a emparejar que esta será la parte del tanque del del inodoro pero yo decidí cortarlo a la mitad porque la verdad es que no quiero que sea tan grande el tanque y ocupe mucho espacio mira lo corte y esto irá pegado así pero antes de pegarlo yo voy a cargar la parte de abajo en cartón para cerrar mi tanque así lo pongo lo pego bien lo dejo secar y ya lo tengo ahora sí voy a empezar a pegar mi inodoro pero antes tengo que pegarle el asiento del inodoro así que lo cargó en goma eva dos veces uno para las para el asiento y otro para la tapa y le hago un pequeño contorno lo recortó y así es que me tiene que ir quedando mira que es un poquito más grande que mi inodoro para que tenga un poco de borde así yo lo voy a pegar pero antes de yo pegarlo le sacaré el centro este centro de acá si quieres lo puedes dibujar para que te quede lo más redondo posible yo no lo dibujé la verdad es que no quedó muy redondo pero quedó bien lo voy a pegar y después ahora sí le pegaré el tanque del inodoro mira así como ves este inodoro es súper fácil y súper sencillo más fácil de ahí no se puede después para el lavamanos cortaré un cono de papel y lo enrollaré con un creyón así lo pego cuando termine al final y le recorto el exceso de cartón que se pueda ver lo voy a forrar con cartulina con papel o con foame o goma eva mi cono y me quedará así después mi bote de yogur yo lo voy a recortar como a dos centímetros de alto una vez lo recorte también le recortaré la mitad y ahora si esto yo lo voy a pegar a mí con lo que hice del cartón del papel de baño así pero esta parte es muy frágil y yo no tengo otro bote de yogur para endurecerlo así que yo lo que hice fue que hice el fondo en cartón lo forré con goma eva y después corté un trozo de goma eva y lo doble a la mitad lo voy a doblar a la mitad el tamaño si quiere lo decides tú o si no le da cinco centímetros así y lo dobla hasta la mitad y una vez doblado a la mitad lo vas pegando y te hará la misma forma del bote de yogur ahora si lo pegas y aquí tendrás tu lavamanos y la verdad es que se ve muy bien y le pego otro trocito en la parte de atrás del mismo material aquí tengo mi baño ya hecho falta la decoración y accesorio voy a forrar esta caja que es una caja de zapatos pero es demasiado grande y voy a forrarla con este papel y usted y marín de dos pingües coca ramacara títere fue yo no fui fuete te pegar pega le que ya fue y me salió el de navidad por eso fue que lo hice navideño pero sí pero si no lo hubiese hecho de elza bueno voy a forrar mi caja pero antes le pegaré otro trozo de cartón para poder pegarlos todas las cosas del baño mira ya que lo tengo voy a decorar mi bañera así y luego voy a decorar mi tapa con fieltro rojo esta tapa yo dije que había que cargar dos veces la parte de arriba del inodoro así me quedó la tapa yo la corté con la forma que tenía arriba mi inodoro mira y también voy a forrar la parte de arriba del tanque de mi inodoro con el mismo fieltro y ahí le pegaré estas piezas y la parte de abajo que se ve de otro color como no la pinté también la forré y le pegué limpia pipas por los bordes a todos estos accesorios que forré incluso el espejo que solo es pegar foami y pegarla el cartoncito del yogur y ya tengo un espejo en redondo y para la llave de mi baño o regadera voy a hacer una ducha ojo y voy a usarla con un poquito de alambre y lo voy a doblar y le voy a pegar atrás un poquito más de foami o goma eva para taparlo y que esté más fuerte le pegaré cuentas para que abra mira de dos colores así y para la ducha haré lo mismo que con la llave del lavamanos pero usaré el tamaño de mi muñequita le pegaré un botón y después le pegaré un accesorio de pulsera para que se vea más bonito así yo lo voy a dejar que seque y una vez lo tenga seco mira cómo me va quedando más o menos mi ducha que se ve la verdes que muy bien después ya yo voy a poner mi bañera mírala aquí también voy a poner mi nodoro con su tapa y todo decorado y el lavamanos y también le voy a poner el espejito aquí arriba pero no estoy muy segura si quiere el baño aquí y una cajita decorada que hice para poner los accesorios bueno yo lo cambié de lugar pero no estaba muy seguro así que lo volví a poner todo como estaba y hice además un triangulito del mismo material de cartón y una balda para poner accesorios champú y cosas de ésta mira mi corona navideña la puse aquí y algunos champú y crema y cosas que hice papel de baño y todo eso en mi baño y también la pasta dental y el cepillo de dientes que dejaré para que veas la información aquí arriba como lo hice ya está todo colocado y la verdad es que me gustó mucho el resultado final o sea como me quedó la verdad es que se ve sumamente bien aunque no creo que haya baño navideño la verdad pero bueno vamos a ver después yo le hice un toallero que no se lo había hecho con un circulito del mismo alambre mira y le puse un pequeño lazo esto es para poner la toalla y la toalla es un poco de papel de cocina doblada yo la recorte un poquito y la doble así y después la colgué a mi toallero era un poco más grande así que la recorte y sólo lo pegué y así mismo le hice un accesorio para el papel de baño que ya también lo hice en el vídeo y lo puse aquí y le eché un poco de esponja de almohada a la muñequita gracias por ver mis vídeos suscríbete compártelo hasta la próxima chao chao bye